Estados Unidos, Europa, le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Así que hermano, empiece inmediatamente a compartir esta transmisión en su estado. Por todas partes, empiece a compartir esta transmisión que será de mucha bendición para toda la gente. Así, amados, que hoy tenemos un tema bien interesante. Hoy vamos a estar hablando, si es lo mismo, un zombie a un cadáver astral. En todos estos días hemos estado trayendo prácticamente una serie hablando sobre este tema de la cual la iglesia ha estado oscura por mucho tiempo. Miren, el asunto de los cadáveres astrales, ya lo que han escuchado en nuestras enseñanzas, ustedes saben muy bien, y esto lo voy a decir quizás por los que no han escuchado las demás enseñanzas, un cadáver astral es una persona que muere antes de tiempo, sea por un accidente, sea por un asesinato, sea por brujería. Y esta persona que muere antes de tiempo queda atrapado en un plano que se le conoce como el plano bajo astral, que es un plano que está muy cerca a la tierra, que es un plano totalmente oscuro. Allí se quedan estas armas atrapadas, y en ese plano bajo astral es un lugar que es controlado por demonios, y allí en ese lugar están esos cadáveres astrales como hay demonios, que es el lugar donde muchos brujos acceden para tomar de estas armas que están ahí, que están ahí atrapadas para ellos hacer ciertos trabajos de brujería. Ahora, cuando estamos hablando de un zombie, estamos hablando de esa palabra zombie, de lo tanto significado que tiene, uno de los significados que tiene es de alguien sin voluntad, es decir, un zombie es alguien que está sin voluntad. El asunto de los zombies nosotros lo hemos visto en películas, y Hollywood siempre ha vendido el zombie como alguien que se alimenta del cerebro, alguien que se alimenta del cerebro. Pero realmente los zombies, ese es el mito, pero siempre la realidad ha superado la afición. Entonces, hay una realidad de que los zombies existen, no como Hollywood te lo presenta, pero sí existen los zombies, al igual que los cadáveres astrales, que son dos cosas muy diferentes. A veces la gente ha preguntado a Apóstol, Pastor, pero acá los cadáveres astrales y los zombies son los mismos. Por eso estamos haciendo este video, no son lo mismo. Entonces, ahora bien, como hemos hablado en videos anteriores, a veces a través de la brujería, a alguien se le puede enviar un cadáver astral, donde este brujo acceda al plano espiritual, a ese plano bajo astral, él accede a ese plano, y cuando él accede a ese plano, él pide un permiso en ese plano al demonio que controla en ese plano, que para los haitianos el demonio que controla en ese plano es el varón sandí, el dios de los muertos. Entonces, a este espíritu le piden un permiso para que se le dé la oportunidad a este cadáver astral a que se hallera al cuerpo de alguien. Entonces, el cadáver astral entra como en una negociación con ese demonio, o el demonio entra en una negociación con él. Entonces, el negocio es de que él le permite que se hallera a esa persona, pero a la vez, al ese cadáver astral adherirse a esa persona empieza a causarle daño, porque la persona empieza a ponerse flaco, empieza a ponerse débil, porque el cadáver astral, para poder permanecer en lo que es el plano de lo que tiene que ver la tierra, entonces consume mucha energía. Entonces, esa energía, entonces la consume de quién él está herido. Entonces, por eso la persona cuando tiene un cadáver astral, este tipo de persona, entonces empiezan la gente a sentirse débil, la gente empieza a tener un peso en la espalda. Es decir, la gente empieza a tener una serie de cosas muy diferente a lo que es la zombificación, porque la zombificación, el brujo de alto nivel, lo que prepara es como un polvo, que le llaman polvo zombi, y ese polvo lo preparan con muchas cosas. Uno de los ingredientes es que toman del pez globo. Ustedes saben que el pez globo, los otros ingredientes, no lo voy a decir, toman del pez globo, y de ese pez globo, que tiene una tocina mortal, ellos lo mezclan con otras cosas, y ahí hacen el polvo zombi. Pero muchos científicos no han creído mucho en lo que tiene que ver la zombificación, porque ellos dicen, no, porque si ellos usan el polvo zombi, y el polvo zombi, uno de los ingredientes que tiene, es un ingrediente de lo que es el pez globo, y el pez globo tiene una tocina. Entonces, la tocina que tiene el pez globo, alguien que tome de esa tocina que tiene ese pez, eso lo lleva a un estado de que su pulso no se pueda sentir, y se piense de que esté muerto. Entonces, por eso muchos científicos dicen, no creemos eso en la zombificación, porque ese asunto lo que hace es que pone a la persona como que murió, pero la persona no está muerta nada, porque le tumba totalmente el pulso. Entonces, ¿qué sucede? Que esto pasa de que le tumba totalmente el pulso, Entonces, por eso muchos científicos no creen, no creen en lo que tiene que ver la zombificación, pero resulta que científicamente ya ha sido demostrado que realmente, realmente esta tocina de este pez puede hacer que tú pierdas totalmente el pulso, y eso es lo que realmente, este brujo de alto nivel que trabaja en el budismo, es lo que ellos quieren, de que la persona realmente, médicamente se piense de que esté muerto. Por eso es que a la persona que le tiran este polvo encima o hacen que ellos pisen este polvo, fíjense que es algo que aún la gente lo pise con unos zapatos, con una chancla, con unos calizos, con lo que sea, que tengan los pies como quiera el efecto le hace. Entonces, aquí nosotros vemos que no es tanto como entonces esa tocina de ese pez globo se puede atravesar a través del calzado que tú tengas puesto. Está bien, vamos entonces a creer que si te lo echaron en la cara, perfecto, ahí tú agarras la tocina. Pero vemos que algo espiritual, aparte de que ese, ese, tiene ese ingrediente del pez globo, vemos que si la persona aún lo pisa, aún teniendo un calzado, es decir, puede inmediatamente entrar en un estado de zombificación de que él muere. Es decir, para la ciencia la persona muere. Entonces, por eso usted ve que la persona cuando está en la caja, en el ataúd, muchas veces están como sudando, cuando se le siente la piel, la piel blanda, como de alguien como que si estuviera vivo, pero está muerto médicamente porque los pulsos, el corazón, nada de eso se le siente. Pero a la vez hay demonios y hay asuntos espirituales que se están moviendo ahí, porque ese es un polvo que está hecho de esos ingredientes, pero también tiene sus presentaciones a los demonios. Entonces, ya cuando las personas ya van y lo entierran, entonces el brujo de alto nivel va con otro grupo de personas que son sus ayudantes, hacen un rito en el cementerio donde pueden llamar a esta persona que supuestamente estaba muerto. Ellos lo llaman y ahí la persona vuelve al conocimiento. Pero cuando vuelve al conocimiento, ellos a través de unos ritos milenarios que ellos hacen, esta persona entonces su cuerpo empieza a ser poseído por demonios y su alma entonces la encarcela, sea en un animal, sea en un árbol o sea en un recipiente. Entonces aquí esta persona viene a ser alguien que es sin voluntad, muy parecido a lo que es el gadareno. Por eso muchos estudiosos judíos decían que el gadareno era un golem. Cuando se está hablando de un golem, un golem, esta palabra lo que tiene que ver es con descelebrado, tiene que ver con sin voluntad. Entonces, por eso muchos decían que el endemoniado gadareno era un golem, es decir, era alguien sin voluntad, era alguien que era un descelebrado porque no tenía un conocimiento de él mismo. Entonces es lo mismo que pasa con lo que es el zombi. Ya cuando una persona está zombificado, es alguien que ya no tiene un conocimiento de él mismo porque está siendo controlado totalmente por demonios. Entonces ya esta persona cuando es un zombi lo toman para cortar caña, lo ponen para limpiar con uco. Personas que han ido a Haití han visto personas delgadas, hermano, con una carretilla llena de ladrillos o de bloc, como decimos aquí en República Dominicana, que un ser humano común y corriente no puede levantar una carga de esa magnitud. Y vemos personas que han sido zombificadas que pueden levantar esa carga. ¿Por qué? Porque su cuerpo está siendo poseído por demonios. Entonces, como su cuerpo está siendo poseído por demonios, entonces esta persona puede tener una fuerza sobrenatural. Por eso es que nosotros vemos que cuando hay personas que se le posee un demonio, a veces cinco gente, diez personas, no pueden con esa persona porque tiene una fuerza sobrenatural. Eso pasa con las personas que están zombificadas. Aunque lo veamos delgadamente flaco, son personas que tienen una fuerza sobrenatural porque lo que está controlando su cuerpo son demonios. Entonces, eso se ve muy a menudo en Haití, se ve muy a menudo en África, ese asunto de la zombificación. Entonces, el vudú ha practicado por años, años milenarios, este asunto de la práctica de lo que es zombificar a las personas y su alma tenerla atrapada en un lugar. Fíjense algo aquí bien interesante. El asunto de lo que es el cadáver astral y el asunto de lo que es el zombi, en cierta parte hay un parecido. Aquí el parecido es que el cadáver astral, al morir antes de tiempo, queda atrapado en el plano bajo astral. El zombi, el zombi muy diferente al cadáver astral, porque el cadáver astral está atrapado en el plano bajo astral, pero su cuerpo está enterrado en un cementerio donde ya se pudrió. Muy diferente, muy diferente a lo que es el zombi, donde su alma está atrapada, no en el plano bajo astral, sino atrapada en un recipiente, sino atrapada en un árbol o sino puesta en un animal. Pero el alma está atrapada, mientras su cuerpo está siendo poseído por demonios. Entonces, fíjense que como esta persona está viva, el hilo de conexión, es decir, el cordón, perdón, el cordón de plata está unido ahí. Está unido. Y esa persona no sabe de él, porque el demonio es que está controlando todo, mientras su alma, ese brujo de alto nivel, lo tiene ahí, en un lugar. Entonces, hay algo interesante, que si este cuerpo, por ejemplo, los brujos en sus reglas, estos brujos de alto nivel en sus reglas, ellos tienen que si a este zombi se le da comida que contenga sal inmediatamente muere. Pero muere el cuerpo del zombi, es decir, se corta ese cordón de plata que unía esta alma con este cuerpo. Pero esto no implica que ya a este brujo se le acabó el negocio, sino que el cuerpo murió. Ok, pero él tiene su alma atrapada, la cual él puede utilizar también, porque nada más no se usa la alma de un cadáver astral que esté en el plano bajo astral. También hay brujos que utilizan almas que ellos tienen atrapadas por la brujería de personas que ellos zombificaron y estas personas, de una manera u otra, murieron. Sea porque le dieron comida con sal, sea cualquier caso que haya pasado. Pero que haya pasado antes del tiempo del cumplimiento de la muerte de esta persona. Todo lo que pase antes del cumplimiento de la muerte de esta persona, entonces el brujo tiene la capacidad de tener esa alma encarcelada, sea en ese animal, en ese árbol o en ese recipiente. Ahora, si llegó el tiempo determinado ya de su muerte, aunque ya el cuerpo esté enterrado, me refiero del zombi, y él tiene esa alma ahí, esa alma inmediatamente queda liberada, sea del animal, sea del árbol donde él la tenga, o sea del recipiente donde él la tenga. Queda liberada. Entonces, a esta alma se le abre como un portar para poder ir al lugar que realmente le corresponde. Y esto mismo pasa con los cadáveres astrales que están atrapados en esa dimensión, que murieron antes de tiempo. Inmediatamente llegó el día de su muerte, el cumplimiento de su muerte, de lo que realmente le tocaba a esa persona. Inmediatamente se abre un portal de luz, que es la puerta dimensional, ya donde ese cadáver astral va a entrar para así ir al lugar que realmente le pertenece. Entonces, el brujo, como ya este zombi, sea porque se le dio comida con sal, sea porque haya pasado lo que haya pasado, haya muerto, refiriéndonos al cuerpo, haya muerto, haya ya una desconexión. Por eso es que muchos familiares, cuando sospechan que en Haití, que sospechan que sus familiares fueron zombificados, le cortan la cabeza. Es decir, le cortan la cabeza para que el brujo no pueda invocarlo, no pueda llamarlo. Entonces, yo prefiero de mejor a ese familiar cortarle la cabeza que verlo siendo un zombi. Ahora, personas que han estado en la brujería, como César Sánchez, que estuvo varias veces en Haití, él me estuvo explicando que hay personas que sí que hay brujos en Haití que pueden quitarle la zombificación a alguien, a alguien que está zombificado, se la pueden quitar, pero te quitan 10 mil dólares. Entonces, imagínense Haití, un país pobre. Hay familiares que mejor prefieren cortarle la cabeza antes que buscarle esos 10 mil dólares, porque ¿dónde lo van a buscar? Entonces, fíjense que es algo tan real que le cortan la cabeza para que no puedan invocar o llamar a esta persona para que lo puedan zombificar. Entonces, ya si esta persona todavía no ha llegado su tiempo de morir, el brujo todavía puede hacer dinero. Puede hacer dinero. Puede hacer dinero. Entonces, aquí este brujo puede utilizar esta alma y utilizarla entonces para él poder hacer un trabajo de brujería. Ah, usted va donde este brujo, mire, yo quiero un trabajo que usted me haga, porque yo quiero que esa persona muera seco en una cama. El brujo, usted dice, no tiene que darme tanto. Entonces, ese brujo de alto nivel, lo que agarra esa alma que él tiene encarcelada ahí. Entonces, si no tiene alma encarcelada, entonces él accede al plano bajo astral, que son dos cosas diferentes. Es decir, que aquí, aquí, este cadáver, este cadáver ya es un, ya es un cadáver que está atrapado, está atrapado por el brujo y este cadáver es enviado, porque no fue alguien que murió antes, no fue alguien que fue que murió antes de tiempo en un accidente, en algo, sino fue alguien que lo zombificaron. Luego, su cuerpo, sea por X razones, muere el cuerpo, a él lo entierran, pero el brujo se queda con su alma que está ahí atrapada y con esta alma él puede hacer ciertas brujerías. Usted, la envía, porque es su esclava, la envía para hacer ese trabajo. cuando ya esa alma termina su trabajo, que es muy diferente a lo que son los cadáveres astrales que son atrapados en ese plano, porque los cadáveres astrales que son atrapados en ese plano inmediatamente se terminó el trabajo, vuelve a ese plano bajo astral, es decir, no vuelve para donde el brujo, es decir, el brujo siempre para utilizar ese cadáver astral siempre tiene que acceder a ese plano, muy diferente a cuando él tiene esa alma, él la tiene prisionera ahí, porque inmediatamente termina su trabajo, tiene que volver donde este brujo y ahí este brujo la tiene presa, es decir, porque él la envía, pero hay como si fuera una conexión entre el brujo y esa alma, es decir, él la tiene presa, espiritualmente hablando, él la tiene presa, es como cuando usted tiene un cometa que lo está volando y usted le suelta hilo, así mismo, ese brujo tiene esa alma atrapada y como que si le soltara hilo, pero cuando ya se termina el trabajo, esa alma vuelve a él hasta que se cumpla el tiempo determinado de su muerte, cuando se cumpla el tiempo determinado de su muerte, entonces esa alma, por más que el brujo quiera hacer, ahí aparece ese pontar, aparece esa luz donde esta alma entonces se pueda ir, entonces usted quizás se preguntará cómo yo tengo estas informaciones, bueno, estas informaciones las hemos obtenido a través de experiencias que hemos tenido con cadáveres atrales, cadáveres atrales que dicen que están en la oscuridad y que están esperando la luz, entonces cuando le hemos preguntado pero cuál luz, no, una luz que se aparezca que es la luz para yo poder entrar y salir de este lugar, entonces, aparte que me lo han dicho, el Señor me ha dicho que esa luz es una puerta dimensional para entrar entonces al plano que realmente ellos le pertenece, entonces, cuando ya aparece esa luz entonces ellos entran y van al lugar que realmente le pertenece, entonces, por eso hay como hay como cierta hay cierta cierta similitud entre el cadáver atral y el zombi aunque no es lo mismo, es tan así que en este pleno siglo 21 Haití al menos si no la ha cambiado tiene una ley que es la ley 249 que es una ley que esa ley se le aplica a personas que se haya descubierto de que realmente haya zombificado a alguien que le haya quitado la voluntad a alguien a través de ritos de brujería entonces, ¿cómo usted cree que en un país va a haber una ley de esta magnitud cuando realmente cuando realmente esto sea un cuento cuando realmente esto no exista es decir, la ley está es porque realmente existe y esto se ve a menudo se ve este tipo de cosas en Haití donde personas son zombificadas que le han quitado la voluntad entonces la iglesia la iglesia y nosotros más que estamos pegados de Haití yo todavía no he tenido la experiencia de orar por alguien que esté zombificado pero ya el Señor no ha dado los códigos por si un día se da la oportunidad y aparezca alguien zombificado de que se le pueda se le pueda liberar y los códigos que el Señor no ha dado los cuales yo empiezo a compartir con ustedes es que primero se envía los ángeles a que desaten esa alma que está encarcelada sea en el lugar donde el brujo la tenga ahora bien como usted se va a dar cuenta que el alma llegó al cuerpo de esta persona que estaba zombificada porque va a haber un impacto no sé cuántos de ustedes a veces se han estado haciendo sueño que en el sueño como que lo van a matar en el sueño va a pasar algo y de repente usted como que despierta de repente ¿sabes por qué a veces despierta así? porque realmente tu alma no estaba en tu cuerpo y cuando tu alma entonces entra a tu cuerpo provoca un impacto donde tú entonces te espanta y despierta como en forma como si hubo un golpe de que hubo un impacto entonces así mismo cuando esa alma entra al cuerpo de esa persona que fue zombificada va a ver como un impacto que va a ser así ahí ya usted se va a dar cuenta que realmente ya el alma llegó al cuerpo de esta persona entonces aquí viene el segundo paso que es el paso ahora de sacar esos demonios que esos brujos entraron a ese cuerpo ahí viene entonces la liberación para que esa persona empiece a recibir liberación entonces a veces la gente piensa no que es un cuento que es un mito pero es una realidad hermano quizá usted vive en países que esto no se vea pero hay personas por ejemplo Brasil Cuba África países Venezuela que se brega con mucha brujería Haití son países que se brega con mucha brujería que pueden llegar este tipo de casos entonces nosotros como iglesia tenemos que tener este conocimiento ya mucha gente que han estado aprendiendo este conocimiento de los cadáveres astrales y estas cosas ya han tenido experiencia porque cuando usted tiene experiencia y conocimiento de algo entonces Dios a usted le lleva ese tipo de problema para que usted pueda ayudar a esa persona entonces estamos en los últimos tiempos y como estamos en los últimos tiempos Dios está sacando conocimiento que para muchos esos conocimientos son nuevos pero realmente son conocimientos viejos que han estado ahí por mucho tiempo pero nosotros no hemos querido creer en eso entonces son dos cosas que están ahí la zombificación y los cadáveres astrales son dos cosas reales pero Hollywood nos ha traído esto a través de las películas con un poco de fisión y por eso nosotros decimos es mentira pero la realidad siempre digo ha superado la afición porque nos hemos topado con estas realidades yo no me he topado todavía que tenga que orarle a un zombie pero yo que vivo cerca de Haití que es República Dominicana escucho historias y he conversado con pastores haitianos que son amigos míos y me han explicado de todas estas cosas que pasan en su país que son reales es decir esto no es un cuento no es un mito el mundo espiritual es más real de lo que usted piensa entonces imagínese usted usted no es que por eso a veces usted se sueña que usted está preso que usted está encarcelado hay veces que usted aunque esté en este cuerpo que usted esté en este cuerpo a veces usted los demonios lo tienen preso a usted y por eso hay veces que se manifiestan ciertos síntomas en usted que usted se siente como que hay días que usted dice yo me siento como presa yo me siento como preso pero realmente usted está preso aunque usted esté en un conocimiento en este cuerpo pero espiritualmente usted está preso y eso pasa realmente de ese tipo de cárceles espirituales o fíjese lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 4 versículo 18 que él fue ungido para darle apertura a los presos es decir los que estaban presos ahí usted está hablando de cárceles es decir vino a libertar la persona que estuvieran presos y yo no vi nunca a Jesús que fue a sacar a nadie que estaba que estaba preso a la cárcel Juan el Mautista estaba preso y él no fue a sacarlo de la cárcel él fue ungido para los quebrantados de corazón liberarlos liberar al cautivo y a los que estaban presos pero yo nunca vi en el ministerio de Jesús de que Jesús fue a sacar a alguien que estuviera preso entonces aquí se está hablando de prisiones espirituales que hay aquí se está hablando de prisiones espirituales entonces a nosotros se nos dio una autoridad entonces esa autoridad que nosotros tenemos como iglesia es para nosotros orando personas que estarán presos aunque anden caminando sacando de esas prisiones en el nombre de Jesús y así mismo personas que tienen su alma presa ya por brujería y ya son unos zombies también y para liberar a personas que tienen cadáveres atrás que están heridos a ellos entonces para eso fue que Cristo le dio poder a la iglesia pero el problema de la iglesia es que la iglesia se ha encerrado en lo que es el plano espiritual entonces cuando tú hablas con alguien que vino del satanismo que vino de la brujería esa gente viene con un mundo de espiritualidad pero del mundo oscuro y cuando esa gente le hablan a ustedes de ese mundo oscuro yo veo que la gente se goza y se llena wow wow pero entonces cuando viene alguien porque alguien que venga del mundo oscuro no implica que porque él tenga el conocimiento de lo que es el mundo oscuro porque él anduvo en ese mundo ahora él estando en los caminos de Dios eso implica que él va a poder ayudarlo a usted a resolver un problema espiritual y ese ha sido el error de la iglesia yo nunca anduve quizá en ese mundo oscuro así como anduvo mucho yo apenas era alguien que escribía dos o tres nombres que me ponía a mi madrastra a escribirle yo en falta de conocimiento pero no era que yo sabía de brujería ni yo era un brujo pero Dios en su misericordia me empezó a enseñar entonces a como personas sean liberadas y ha enseñado a muchos a como personas sean liberadas pero la gente piensa porque fue brujo que fue satanita piensa entonces que ellos tienen el conocimiento para liberarlo a ellos entonces ese ha sido el gran problema y el gran error entonces yo y otros que venimos entonces hablando de estas enseñanzas y hablamos cosas profundas entonces no eso no es bíblico eso que se yo que es esto que lo otro pero si le creen al brujo le creen al satanita que ellos eran brujos que eran satanitas y empiezan a hablar de este tipo de cosas si lo creen pero nosotros que estamos dando los códigos de como quizá usted liberara al satanita al brujo como usted liberara a alguien zombificado como usted quitarle una alma a alguien que la tenga herida entonces usted dice eso es mentira y eso no es bíblico ¿entiendes? es verdad la Biblia no te habla a ti de la zombificación no te habla de eso es verdad la Biblia no habla de zombificación pero por eso no podemos decir que no es verdad porque hay una realidad la Biblia no te habla de los cadáveres astrales pero por eso no podemos decir de que no es una realidad no te habla directamente pero indirectamente te está diciendo no consulte los muertos y se te está diciendo no consulte los muertos entonces te está dando un detalle importante te está diciendo que está la posibilidad de que sí porque si no él hubiese dicho no consulte los demonios si no dijo no consulte los muertos y usted lo puede buscar en el hebreo y no le va a aparecer demonios le va a aparecer muertos yo lo puedo buscar donde usted quiera buscarlos entonces el mensaje fue ese no se consulten los muertos y punto pero tanto los zombis como los cadáveres astrales son dos cosas diferentes aunque en cierta parte se parecen porque hay un un modín operando aquí hay un modín operando aquí que es la parte que los dos están atrapados uno en el plano bajo astral y otro que puede estar atrapado un animal en un recipiente o un árbol o donde el brujo le dio su gana de tenerlo atrapado el cual ese que está atrapado ahí después de que ese cuerpo deje de existir si no si fue que murió ese cuerpo ya se elimina y muere ya antes de tiempo determinado él puede utilizar esa alma para hacer el trabajo de brujería entonces esta es la gran diferencia por eso yo quería traerle esta información en estos días vamos a seguir hablando sobre estos temas y vamos a hablar de los duendes y todo eso cuando Dios me diga que hable del tema de los duendes las hadas y esa cosa vamos a hablar también de ese tema aunque los duendes las hadas no se le conocen con ese nombre en el mundo espiritual se le conoce con otros nombres pero vamos a hablar de ese tema cuando Dios me permita que yo hable de ese tema vamos a hablar sobre ese tema así que voy a orar por toda la gente que está ahí conectada Padre amado del nombre poderoso de Jesús mira que yo te presento Señor en el nombre de Jesús a cada persona que está ahí conectada Padre yo te pido Señor que tú abras su noema tú abras su entendimiento Padre para que ellos puedan entender estos códigos puedan entender estas enseñanzas Padre y ellos puedan aplicarla en el momento indicado Señor en el nombre de Jesús mira que te lo pedimos de una manera especial mira que te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo que tú vengas rompiendo Padre amado que tú vengas rompiendo toda estructura todo espíritu de la tiniebla que esté sobre la vida de ustedes se va ahora en el nombre poderoso de Jesús se va todo a los abismos en el nombre poderoso de Jesús se va todo a los abismos en el nombre de Jesús Amén así amado que no olvides suscribirte a este canal si no te has su Cristo y no olvides tampoco de compartir esta enseñanza que será de mucha bendición para muchas personas así que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima entrega y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima Gracias.